Bueno, 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 Alma, la verdad es que mucha alma tienes tú, o sea, nos has dejado con el alma llena también, madre mía, que bueno, a mí me has dejado, la verdad es que antes a Miriam, que sois padres y amigas, ¿no? Ya comentaba que eres, bueno, que eres muy completa, que eres muy disciplinada y ahora lo entiendo, ¿no? O sea, cuando nos lo has compartido precisamente, ¿no? Así que, bueno, a ver si podemos tener el pequeño coloquio al final y vamos a ampliar más todos esos temas que también son interminables y sobre todo me ha gustado mucho la parte práctica porque de eso se trata, ¿no? Que lo podamos llevar en nuestras propias vidas, ¿no? No dejarlo nada más ahí en la teoría, ¿no? Y yo creo que de eso nos puedes explicar muchas cosas para animarnos a todos para que así sea, ¿no? Muy bien, pues vamos a seguir con la siguiente ponente y la siguiente parece que es Mariluz Álvarez, ¿no es cierto, Ambrita? Sí, es Mariluz Álvarez y no, no puedo, ah, estás aquí, vas a estar, wow, pensé, ya tenemos aquí, mírala que sonriente y además guapísima esta blusa, me encanta, ¿de dónde es esa blusa? Déjanos saber aquí todo el colorido mexicano. Gracias, este es de los altos de chapas, los hacen nuestras hermanas certales. Guau, qué bonita, preciosa, muchas gracias. Cada que ellas decían, cada que Borden están contando una historia. Oh, qué bonito, qué bonito. Voy a llorar, esto me encanta, por favor, que me cuente, quédate al final y nos cuentas un poco más de esto porque esto me hace llorar, de verdad, esto me llega el alma del alma, es lo más hermoso. Y aquí en una de esas camisas, no sé dónde, por favor, dónde me conecto con una de ellas y que me cuenten una historia a través de tejer, que es lo que estamos haciendo aquí también, ¿no? Sí, tejiendo redes. Muy bien. Bueno, Mariluz, o sea, aparte que estás aquí, como siempre estoy diciendo cuando os veo en vivo, que me encanta y a todo el mundo nos encanta, pues no se puede comparar en vivo que en vídeo, pero bueno, como dicen, a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? O sea, que es mejor que nada, ¿no? Pero qué bueno que pudiste solucionar el poder estar presente. Y bueno, yo aquí estoy leyendo que lo que nos has puesto es terapeuta gestal y de masaje psicosomático. Bueno, ese sistema psicológico, pues nada menos que es la psicología de la forma y nos vas a explicar tú muy bien todo ese tema. Y luego, pues lo que nos has puesto aquí es el despertar de la conciencia a través de la palabra, nada menos. Es que tenemos cada tema aquí, que si uno es bueno, el otro, pues también es bueno, ya está. Pues adelante, Mariluz, guapísima, con esa lusa maravillosa, ya nos has cautivado, no por la blusa, esa sonrisa y esa cara bonita y alegre. Adelante, Mariluz. Pues muchas gracias, de verdad estoy conmovida por esta magia que está suscitándose. Ahorita que decía, bueno, ya que veía mi nombre, el despertar del tema que les quiero compartir, despertar de la conciencia a través de la palabra. Dije, madre mía, o sea, ¿cómo voy a hacer esto si ya todo lo que han hecho, lo que he estado escuchando de lo que se ha compartido? Pues justamente estamos haciendo eso, despertando la conciencia, no porque no hayamos, ya todos tenemos un camino recorrido, sin embargo, en cada nuevo paso que vamos dando, descubrimos cosas nuevas. Descubrimos quizá eso que ya en algún momento habíamos entendido o habíamos vislumbrado, pero no con una claridad total de decir, y esto despertar de la conciencia, ¿qué está significando para mí en este momento? Entonces sí, un poco me asusté decir, madre, o sea, ¿qué es lo que voy a decir cuando ya se ha dicho mucho y se ha dicho cosas tan hermosas, tan valiosas? Sin embargo, y quiero agradecer a Amaya, a ustedes como organizadora San Rita, que hayas comenzado con esa voz maravillosa, ese instrumento, porque justamente mientras yo escuchaba, en mi interior surgía una palabra, varias palabras que conformaban una frase, es decir, estoy aquí siendo una, con todas, con todos y con el todo. Entonces para mí eso fue justamente la conexión de decir, a través de la palabra es como despierto, y despierto cada día siendo distinta. Entonces, el, 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 me surgía después otra vez cuando decía, que voy a compartir cuando ya se ha dicho tanto, y me surgía otra frase donde decía, permíteme ser, en esta conexión con mi espíritu, con mi corazón, decía, permíteme ser, expresarme solamente siendo quien soy. Y yo dije, ¿qué es esto? Pues no pienses más lo que vas a decir, habla desde tu corazón, como has intentado hacerlo, como a través de esta palabra, no solo he podido, cuando yo pronuncio lo que interiormente está sucediendo en mi corazón, no solo me doy cuenta de que tengo que transformar algo, de que tengo que, de que estoy creciendo, que ya hice un, que avance en cierto obstáculo mental que yo misma me fui poniendo. Y, y desde ahí fue, fue reconocer que esta palabra que yo puedo decir, si la escucha, como decían hace ratito, una persona, y algo le llega a su corazón, pues ya ha valido todo la pena, ¿no? Y, y, y yo decía, porque cuando yo reconozco que soy un ser que quiero compartir amor, estoy despertando a un nuevo estado de decir, bueno, entonces no solo compartir amor, sea amor en toda tu extensión, ¿no? Y, 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 y a veces creo que nuestro peor enemigo que nos permite, nos lleva a estar dormidos, pues son nuestros juicios, ¿no? Y, 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 y en esto, el, yo decía, el despertar a la conciencia no solo es tener más conocimiento, no solo es incluso conocerme más o conocer historias inspiradoras de otras personas, sino que esta palabra que me está despertando de donde estoy, me, me, me neces, me va a llevar a algo, en uno, y una de las cosas que yo he encontrado que me ha llevado es a, a mi sanación y a mi liberación. Entonces, cuando, cuando yo pronuncio, me digo a mí misma mi verdad, que a veces es dolorosísima, que a veces ando, ando pidiendo que se me hable con la verdad, y se me olvida que la primera que necesito hablarme con la verdad soy yo. Entonces, cuando yo me atrevo a, a interiorizar, ahorita decían, pues hay muchas técnicas, ¿no? La meditación, la oración, el estar en silencio, pero cuando brota la palabra y me doy cuenta de dónde estoy, entonces sí surge el cambio, el cambio consciente, decir, no soy yo en el mundo, hay muchos en el mundo, en el que yo puedo contribuir y también permito que otros contribuyan en mí. Y, y por eso la, el, el pronunciar la palabra para mí es un bálsamo, un bálsamo en el que otros pueden encontrar ese aliento o esa esperanza que de pronto se ve perdida, porque yo la he encontrado. Ahorita que he tenido oportunidad este, de escuchar algunos mensajes de quienes estamos participando en este momento, digo, pues, he encontrado palabras que han alentado mi estar aquí. Y, y que digo, pues sí, con todo mi miedo, con mi nerviosismo, con de pronto que no sé qué decir, y, y digo, pues, esta estoy, esta estoy siendo junto con otras. Y le estoy poniendo voz, le estoy poniendo palabras a lo que se mueve en mi corazón. Y, y el hacer resonancia con lo que he escuchado aquí, dije, pues, todo tiene sentido. Mis, mis, mis noches oscuras tienen sentido, comienzan a tener mucha luz. Y, y desde ahí, cuando yo comencé a ponerle palabras también a esta búsqueda de decir quién soy yo, para qué estoy aquí, pude, pude escribir algo que me gustaría compartirles, porque, Juan, con esta invitación de decir habla desde tu corazón, permíteme ser yo, este, dije, tengo que compartir las palabras que me hicieron despertar a la conciencia, despertar a mí aquí, en mi, en mi misión de, de estar, pues, transitando en este mundo, ¿no? Cuando yo pude nombrar que yo he sido creada por este Dios, Padre, Madre, al que yo le nombro, que muchos le nombrarán de maneras distintas, para contribuir en la sanación y bienestar físico, desde, pues, soy psicoterapeuta y soy masoterapeuta, en su sanación emocional, espiritual y mental, cuando yo pude nombrar esto, escribirlo y dije, tiene sentido estar aquí, tiene sentido transformar un yo no puedo y yo no soy buena para estar aquí, a decir, sí, estoy aquí porque tengo una misión, porque tengo un para qué. Y entonces, también soy socióloga y desde ahí, bueno, pues, ¿cómo puedo contribuir también desde la educación y formación que yo he recibido y que puedo compartir con otras a través de mi palabra? No solo esta palabra que ha nacido de un conocimiento de letras, sino de la experiencia de vida. Y desde ahí es cómo poder conjuntar estas cualidades, estas habilidades, los conocimientos que he aprendido, digo, de los libros vivos, yo estoy aquí en un grupo de libros vivos y esas son las palabras que me están permitiendo crecer, que me están permitiendo ser. Y que, digo, cuando pongo al servicio estas palabras que nacen de la experiencia, que nacen del corazón, creo que ahí es donde puedo encontrar que la palabra sana cuando se dice desde la conciencia de que estoy aquí para ser amor y para vivirme en el amor. Y, pues, para ir como en este sentido, pues, cerrar de decir, ¿cómo despierto yo la conciencia? Estando aquí, reconociendo que soy un ser con su luz y su sombra. Y que si me pongo a un lado de quien también es consciente de que está con su luz y su sombra, pues, podemos irnos, como dice, ser esos farolitos que nos vamos conjuntando, ¿no? Para desde ahí poder hablar desde nuestra verdad, a menos de la que vamos siendo conscientes. Y desde ahí transformarnos no solo a nosotros, sino contribuir a la transformación de otros y otras. Y que este mundo sea un mejor mundo para todos. Yo les quiero compartir. ¡Qué hermosura, Marilu! ¡Guau! ¡Qué belleza es tu parte! ¡Has tocado cosas bellísimas! Voy a esperar porque, como arranque ahora, interrumpimos. Por favor, quédate, si puedes, al final. Gracias. Es una belleza lo que has tocado y ya estoy viendo cómo se va entrelazando todo bellísimamente. Otra vez, de nuevo. Es increíble presenciar esto que está sucediendo, ¿eh, Maribel? Vamos a pasar porque me gustaría mucho que se quedaran en un panel de discusión. Ojalá que pase. Para este pasamos rapidito porque esto es bellísimo. No sé si tú quieres decir algo, Maribel. Nada más dos palabras. Eres auténtica. Dos palabras. Hablando de palabra, dos. Y dos, para mí, eres auténtica. Y seguimos con lo siguiente. Luego seguimos, ¿eh? Como decía alguien, que yo estoy segura que es un Benjamín, ¿se acuerda? Porque es de aquellas épocas, épocas, épocas. Lo mismo que la mía, mía, mía. ¡No se vaya! Que aún hay más. ¿Verdad? Venga. La gente no, pero sí. Venga. Seguimos, seguimos. Gracias por ser, Marilu. Por ser en esa expresión y por venir. ¡Oh! ¡Me ha dado mucha alegría apagar los vídeos! Yo prefiero cuando está la gente. No sé. Es algo que se genera, ¿no? Cuando estamos... Todos, todos preferimos en vivo y en directo. Mira. Esa sonrisa, esa honestidad, esa sinceridad. ¿Qué nos gusta de un niño? Pues si somos niños, nos olvidamos de eso. Es eso, esa espontaneidad, sinceridad. ¡Ay, qué bonito! No lo perdamos, por favor. Y si lo perdemos, vamos a recogerlo de nuevo. Y aquí nos vino Mariluz con eso. Muchas gracias, Mariluz. Venga, seguimos. Ahora está Mariluz. Está Gabriela Corona. Corona. Corona, sí. Y no está, no está con nosotros, ¿no? Entonces, compartiremos su ponencia, ¿sí? Sí. Aquí lo que tengo, que nos ha mandado, un momentito, nos pone ya para, o sea, como un pie rápido. Lo que ya nos pone, y además es muy concreto y muy escueto, nos pone, espérame un momentito. Sí, así está. Dice, soy terapeuta, no, soy facilitadora del método de integración y coach inspiracional. Pero no tengo yo aquí su ponencia. A ver, si tenemos los vídeos, ella nos lo complementa con los vídeos. Muchas gracias. Y os dejo con ella. Muchas gracias. Gracias por ver el video.